Me vienes enfrente, quiero decirte cosas Que tal vez se me olvidaron, con tal que alguna historia Que sepas que te extraño Esta noche me doy ganas de tenerte En las curvas de tu cuerpo ilusionado Que crean que este amor más diferente Que hace que me encienda siempre con tu lobo enamorado Esta noche me doy ganas de besarte, de quererte De jodarte con mis manos, de sentirte como siempre Esta noche me doy ganas de entregarme a ti mi vida Y entretengo un fuego intenso, este amor que se ha quedado A la deriva A la deriva La noche es mi soñado, que me tengo ahí contigo Si doy cuentas en la cama, tu encuentro todo tan frío Esta noche me doy ganas de tenerte Y en las curvas de tu cuerpo ilusionado Y en las curvas de tu cuerpo ilusionado De entregarme ese amor a mi parete Y al ser que te sientas siempre con un lobo enamorado Y en las curvas de tu cuerpo ilusionado Esta noche me doy ganas de besarte, de quererte De comerte con mis manos, de sentirte como siempre Esta noche me doy ganas de entregarme a ti mi vida Y entretengo un fuego intenso, este amor que se ha quedado A la deriva 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 Ahora que te siento tan lejos Ahora que yo no tengo amosada Tengo ganas de sentirte tan feliz Tira la raza por la ventana Ahora que te siento tan lejos Ahora que yo no tengo amosada De doy ganas de tener ganas de estar a tu lado tengo ganas Ahora que me entiendo tan lejos Ahora que yo no tengo amasada Tira la libertad De entregarme ese amor Que es el sueño mi amor Tira la libertad 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 Más lejos, me traba lejos más cerca. Más lejos, me traba lejos más cerca. Y los vecinos de tu hogar, marido, rojero, con la vida tu cariño, me traigo todo mi vida. Más lejos, me traigo todo mi vida, mi vida yo no la quiero. A mí me traigo, si me lo digas, hazme lo malo y me vuelvo. Más lejos, me traigo todo mi vida. Hay alguien en Uruguay, pero yo creo que está solo en Malata. Está solo en Malata, no hay nadie en Uruguay. En Uruguay, ¿eh? Mira que tanto yo la quería Y le di mi corazón entero Mira que tanto yo la quería Ay, una noche le di mi corazón entero Pero me dejo llorando, señores Mirándome en el fuego Eso sí que fue tremendo Yo lo quiero recordar Eso sí que fue tremendo De arampa Yo no lo quiero recordar La pena de la espalda La pena de la espalda Yo no había sentimiento Que me hizo pasar Mira que yo la quería Mira que yo la adoraba Y cuando yo me lo pido en el arpa Se me iba por la ventana Pero ahora Ahora tengo un nuevo querer Tengo un nuevo querer Que a mí me quieren mucho Todo el amor que me hagan, señores No me habéis nunca escucho Es una niña que quiere La meta, esa grosura Y a mí me está gustando Oye Y cada momento de ría Yo la voy enamorando Y me digué Ay, y la niña de mi vida No te vayas si te quiero No te vayas si te quiero